Si no tienes horno, prepara esta receta súper fácil que además estará lista en pocos minutos y queda buenísima. Lo primero que haremos será preparar los ingredientes. Por un lado vamos a necesitar 3 dientes de ajo, que pelaremos y picaremos bien pequeñito. Además de esto, vamos a hacer lo mismo con una cebolla. Mientras más pequeño cortes todo, mejor será, porque recuerda que esta es una receta sin horno. De esta forma vamos a garantizar que todos los ingredientes se cocinen a la perfección. Esta vez también usaremos una zanahoria, de tamaño mediano. Debes pelarla primero y luego cortarla en cuadrados o cubitos bien pequeñitos. Este ingrediente será fundamental para equilibrar el sabor de nuestra lasaña en sartén. Aunque si no tienes, descuida. Hay una alternativa, pero esa te la digo más adelante. Con los ingredientes listos, el siguiente paso es calentar 3 cucharadas de aceite en la sartén. Procura que sea una sartén amplia para que quepa toda la receta y así te rendirá para varias personas. Al final te digo cuántas puedes invitar para que también la disfruten. Otro detalle, al principio mantén la potencia al fuego baja, para que se integren mejor los sabores y estos 3 ingredientes suelten mejor sus jugos. Vamos a sofreír el ajo, la cebolla y la zanahoria unos 5 u 8 minutos, hasta que veas la cebolla transparente. Y en este momento vamos a agregar 1 kg de picadillo o carne molida, para los que no son cubanos. Con el cucharón o la espátula, ve separando el picadillo para que no se formen trozos grandes y se cocine de forma pareja. Condimenta con sal y pimienta al gusto. Además de esto, vamos a añadirle 1 cucharada de orégano y también 2 cucharaditas de paprika o pimentón dulce. Y continúa cocinando, porque todo esto que ven crudo aquí, debe quedar bien cocido antes de hacer el siguiente paso. En este punto de la receta te recomiendo subir la potencia del fuego, ya que el picadillo suele soltar agua. Mantén el fuego en potencia media alta y cocina unos 5 minutos aproximadamente. Luego, cuando veas que todo está perfectamente cocinado, agrega 250 gramos de salsa de tomate. Y para darle un toque verdaderamente rico, también usaremos unas hojas de albahaca fresca. Si no tienes puré de tomate, puedes usar o bien tomate natural rallado con unos 2 o 3 será suficiente. Y también tienes la opción de utilizar tomate concentrado o pasta de tomate. Pero en este caso, debes agregar 1 cuarto de taza de agua para que se diluya. La zanahoria que te comentaba al principio va a ser clave para equilibrar la acidez del tomate. Si no tienes zanahoria, te recomiendo entonces agregar 1 cuarto de cucharadita de azúcar y con eso será suficiente. Muy bien, luego de agregar el tomate, cocinamos de 3 a 5 minutos y apagamos el fuego. Ahora vamos a retirar el 90% de todo el picadillo y dejamos el resto en la sartén. Haremos una especie de base y encima de esta vamos a acomodar placas de lasaña. Trata de que cubra toda la superficie, así tengas que partir algunas para ocupar bien el espacio. Encima colocamos queso, puede ser queso rallado o como este que utilicé en lonchas, la opción que prefieras. En este caso utilicé queso guda, pero puede ser mozzarella u otro que más te guste. Ahora toca añadir otra capa de picadillo y acomódala bien para que quede bien parejo. Encima de esto vamos a repetir el proceso, placas de lasaña y más queso. Y otra vez picadillo, pero esta sería la última capa. Ahora, encima de esta última añade queso rallado, este que utilicé es mozzarella. Una vez terminado este paso vamos a tapar la sartén y cocinamos, pero a fuego bajo, el mínimo, durante 20 o 25 minutos. Pasado este tiempo retiramos la tapa y esta lasaña en sartén rinde para 4 comensales perfectamente y abundante. No esperes ni un minuto para disfrutarla.